Hoy tenemos un evento muy especial, muy bonito, porque hay muchas comunidades extranjeras aquí en Marbella que se siente ya marbellí. Y también personas que mueven estas empresas, los negocios, ayudan sobre todo, la ayuda también. Y en esto es experta Vanessa Bancaz. Hoy en este evento que se organiza en un sitio muy bonito, estamos en Marbella, y nos va a hablar de este evento. Porque hay muchas personas que van a estar, van a ir llegando, acabamos de llegar nosotros. Pero bueno, mejor que nos lo cuenta Vanessa, que eres la presidenta y la organizadora, además. Exacto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, así es, es nuestro primer evento de este año, del 2022. Hacemos cuatro eventos anuales y, como decía, es el Belgian Business Community Club, con otras palabras, tanto para negocios como para lo social. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro club? Es estar ahí para los belgas que vienen a España, para las otras nacionalidades, para poder ponerse en contacto con la comunidad belga y para que nos integremos en la sociedad española, por supuesto. Por eso es el Belgian Business Community Club España. ¿Vale? No queremos que se hagan retos, queremos que la gente realmente llegue a conocer y a integrarse. ¿Y hoy por hoy cuántos miembros hay en esta asociación y qué servicio podemos destacar? Vale, digamos, tenemos dos tipos de socios. Los socios con derecho a voto, que serían los miembros, y los socios sin derecho a voto, que lo llamamos los simpatizantes. Luego tenemos una base de datos de followers, hasta unos mil personas más o menos, porque, claro, el problema de la comunidad es que somos gente que vamos y venimos. Algunos vivimos aquí, otros no, o aunque vivimos aquí, pues pasamos temporadas en Bélgica también, entonces es muy difícil realmente a conocer y a contactar la comunidad entera. Intentamos, a través del departamento de extranjería, siempre estar en contacto con el ayuntamiento para poder dar la información a los belgas, a la comunidad y viceversa. Y luego, pues, dependiendo, digamos, de, obviamente, para ser miembro con derecho a voto, pues ya hay que tener, pues, realmente una relación clara con la comunidad belga, ser belga, conocer uno de los idiomas oficiales. Sabes que tenemos tres idiomas oficiales en Bélgica. Y luego, pues, intentamos que los simpatizantes ya puedan integrarse con un poquitín más de flexibilidad para poder dar servicio realmente a todo el mundo. Temos servicio profesional, servicios de tipo social, realmente que para que cualquiera que necesita algo pueda llamarnos y pedir que les pongamos en contacto con el profesional o con la institución correspondiente. De cualquier área, me imagino, ¿no? Por ejemplo, un abogado para el sector inmobiliario que quiera comprar o alquilar, etcétera, etcétera, ¿no? Para todo, para todo. Gente que viene a vivir aquí, colegio para los niños, la documentación que necesitan, montar una empresa, qué tienen que hacer, sus obligaciones con Hacienda, todo. Y luego, pues, ir conociéndose y darse a conocer. Porque, sobre todo, si uno viene aquí y quiere empezar un negocio, pues, que pueda darse a conocer a los demás. Entonces, de hecho, hoy vamos a presentar a algunos nuevos miembros y simpatizantes. Pues, por ejemplo, Nahal, que ellos llevan servicio de arquitectura. Va a venir Oscar con una empresa de pintura. Y entonces, pues, eso vamos a presentarlos a todos, sí. Bueno, ¿qué tal un poquito de los comienzos de esta asociación? ¿Cómo empezaste? Y vamos a dar a conocer un poco cómo fueron los comienzos. Porque ya es sólida, pero... Exacto. Digamos, realmente ha sido un brainstorming porque con la empresa, digamos, la inmobiliaria, empezábamos a dar mucho servicio, muchas peticiones, que ya no tenían nada que ver realmente con la empresa, pero ya era una relación, pues, de información y tal, ¿no? Y entonces, al final, hablamos con la gente, decir, vale, ¿qué servicios desean tener ustedes? Porque terminábamos siendo la persona de contacto en España para cualquier tipo de pregunta o de consulta. Entonces, decidimos separar. Seguimos, obviamente, porque es mi empresa con la inmobiliaria, Mesa Van Kamp, pero todo lo que no tiene que ver con ello lo hemos separado. Y por eso se inició hace ya casi siete años la asociación Belgian Business. Entonces, a través de ahí, canalizamos toda la información, tanto las peticiones como las ofertas. Y, Vanessa, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas o las dudas con las que te puedes... Tú sueles encontrar, ¿no? Las más habituales que te sueles encontrar. Hombre, las más habituales, obviamente, era ahora con el COVID, cómo podían llegar, qué obligaciones, qué restricciones, cómo podían volver a su país, porque había mucha gente que estaban aquí y tenían que poder volver a su casa. Entonces, a través del departamento de foreigners, de extranjeros, pues, les ayudamos a conseguir toda la argumentación que necesitábamos para poder, por lo menos, volver a su casa. Luego, gente que dice, pues, como antes he dicho, vienen a vivir. Ahora tenemos otra pareja, una familia encantadora, que quieren venir a vivir aquí con sus dos niños. Nosotros necesitamos encontrar algo para ellos cerca de colegios, ver que haya un transporte, no todo el mundo tiene coche. Así que, un poquitín de todo. Y el turista, bueno, el que viene aquí a invertir, que dice, no, he vendido todo lo que tenía en mi país y me vengo aquí y no quiero tener mi dinero en el banco. Quiero invertirlo. ¿Qué tipo de ayuda y qué soluciones se les da? Bueno, primero, ante todo, les damos la información general y luego, pues, según los profesionales con quienes ellos quieren contactar, les ofrecemos los datos, contactos de diferentes empresas y el cliente libremente elige y contacta con ellos. Y ya continúa su camino. Si necesita algo más, pues, nos puede volver a contactar y todo es gratis. Digamos, no hay ningún tipo de pago y nosotros existimos solamente con las cuotas de los simpatizantes y miembros. Es una maravilla. Bueno, hoy vamos a estar aquí un ratito. Vamos a conocer gente también. Y ya tú nos la presentas también, Vanessa, que es tú la que conoces y ha movido todos los hilos. Muchas gracias. Hacemos un poquitín de networking y obviamente lo combinamos con una buena copa de vino y algo para picar. Eso es importante, porque ya sabemos. Vino sobre el camino. Gracias, Vanessa. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues, presentamos a Nahal, una nueva simpatizante para el Belgian Business Club. Bienvenida, Nahal. Y ella da servicio de arquitectura, design interior, etc. Así que, por favor, si te puedes presentar a ti misma y a la empresa. Gracias. Ajá, encantada. Muchas gracias, Vanessa. Es un placer. Hablamos de un sector importante, la arquitectura aquí en Marbella, que se mueve tanto, ¿no? Todo este tema, ¿no? ¿Cómo ves el sector hoy por hoy? Y también esta empresa creada hace ya unos años para dar este gran servicio. Sí, sí, muchísimas gracias por venir primero. Y la empresa se llama Nahal Frank. Yo soy Nahal y mi compañero se llama Frank, que también es mi socio, mi pareja. Nosotros hemos empezado esta empresa hace dos años, pero cada uno, él es constructor y yo soy arquitecta interiorista, que estamos, hemos juntado. Él tiene unos 30 años de experiencia en tema de construcción, que aquí mismo, que es edificio de Marina Mariola, donde han construido la familia, todos juntos, este edificio tan emblemático y importante de Marbella, que es uno de los lugares más conocidos en Marbella. Y yo soy arquitecta y también interiorista, que me gradué de Barcelona y aquí estamos para dar todos los servicios artísticos, técnicos, a gusto de la gente y todo lo que necesitan sobre, de A, digamos, a Z. Bueno, hoy día es muy importante, ¿no? Y vemos cómo ha avanzado, ¿no? Esto de ser, a lo mejor, un pueblo andaluz, se ha convertido en una ciudad cosmopolita que se alberga toda la nacionalidad, ¿no? Sí, 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 exacto. Eso es la cosa sobre Marbella, que es muy importante, que hay un montón de nacionalidades y cada nacionalidad tiene su propio gusto. Entonces, los proyectos que nosotros hacemos son hechos a medida al gusto y la cultura mezclado con cultura española. Así que cada persona tiene un gusto, tiene diferente tipo de intereses. Así que nosotros lo que ofrecemos son cosas a la medida, a la necesidad de cada persona. Bueno, ¿nos podrías contar alguna anécdota de algo muy complicado o raro o fuera de lo común que te hayan pedido? Es lo que se requiere a tu trabajo, ¿no? Sí, hay un montón de cosas, por ejemplo, sobre el tema de, digamos, hay muchas cosas culturales, por ejemplo, sobre una cosa de baño, sobre los gustos de colores de la gente. Por ejemplo, hay un montón de nacionalidades que vienen aquí y piden colores que los andaluces no lo hacen y nosotros tampoco, pero nosotros lo hacemos. Por ejemplo, por ejemplo, gente de Holanda, belga, no sé qué, le gustan más colores como grises, así para nosotros esas cosas son nuevas, pero también nosotros lo que hacemos es ayudar a ellos a propiedad, a su gusto también a hacer nuevos horizontes. Exacto. Me imagino que aquí, por ejemplo, en este mundo te habrán dicho, quiero una casa que se parezca, por ejemplo, a la que tiene Antonio Banderas. Todo lo que quieren es algo que tienen una imagen de su país, pero lo que es famoso y un montón de cosas, pero lo que es más importante, hay que hacer las cosas apropiadas con donde estamos viviendo, teniendo en cuenta la cultura y todos los gustos que le tienen la gente. Este trabajo más bonito y más interesante tiene, de ver alguna creación tuya y verla ahí, qué satisfacción esta, ¿no? Cuando lo tienes terminado, ¿cómo te sientes? Nosotros somos muy, en cada detalle prestamos atención porque desde los colores, materiales, desde los pequeños detalles, desde la puerta hasta los colores de las paredes, hasta el edificio entero, nosotros lo que queremos que se hace es un conjunto que se presenta todo junto. No nos gustamos poner cada cosa como copiando esto, otro, porque esto ya… Al final se canta. Exacto. Lo que quiero decir es que queremos dar una imagen original a lo que hacemos. Enhorabuena por tu trabajo y de tu compañero también. Soy un equipo estupendo, así que de verdad, mi más sincera felicitación y gracias por atendernos. Gracias, gracias por venir. Pues aquí presentamos a Oscar, un nuevo simpatizante, Rencia, lo conocéis, que también es miembro. Entonces, Oscar hace, tiene una empresa de pintura, pero pintura, fachadas, interiores, etc. Así que se va a presentar. Oscar está ahora implantándose aquí en España para su empresa de pintura, como decía. Y lo especial de su trabajo es que trabaja con productos de Interchem, del cual Rens es el presidente. Y es pintura reciclada. ¿Para qué en inglés? Que nos hable de ello, claro. En inglés, claro. Mi nombre es Rens Vandenberg. Soy el director de algunas compañías de reciclación en Holanda. Y también reciclada, reciclada, y yo ya he estado un gran miembro de los Bélgicos de la Bélgica. Y también soy el presidente del Bélgica de la Bélgica de la Bélgica de la Bélgica, porque soy un hombre de la Bélgica, por supuesto. Y me gusta tener una cooperación entre los Bélgicos y los Bélgicos también. Y yo he invitado a Oscar aquí para hacer la pintura y el coste de su alma. Así que, Rens, como decía, él es presidente, director de la empresa Interchem, que es una empresa de reciclaje de pintura. Y luego a esta pintura le dan una segunda vida. Entonces, lo reciclan y vuelven a sacar una pintura de mayor calidad. Y esto es lo que están aplicando ahora como una plusvalía en las obras que estamos introduciendo a través del Bélgica de la 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 Bélgica. ¿Cómo nos podemos en contacto con él? Por ejemplo, si alguien nos está escuchando, que le parezca interesante, como ha parecido a mí, como es que hay que tener empresas sostenibles. Exacto. Aparte de que tenemos en nuestra web del Belgian Business Club, el bbcce.be, tenemos los logos y los datos de todas las empresas. Hacemos también mailing y luego dejarán sus tarjetas de visita para hacer un networking posterior. Perfecto. Enhorabuena. Gracias. Aquí presentamos al simpatizante Marc de Man. Él es primero de obra, por lo tanto hace obras de reforma, de construcción, etc. También empezó hace dos años aquí en España, en Bélgica, pues llevaba muchas obras, tanto en villas como en grandes obras, etc. Y sobre todo se especializa en reformas. Marc, ¿cómo se llama? So, I'm Marc de Man. I'm living here for three years and working also in the construction. I do almost everything that I can have. I'm working with Vanessa together and we try to get a good life here and try to get good clients and making good work here. Combinamos lo que es el ambiente y la buena vida de España con el buen trabajo que sabemos hacer. Bueno, y hoy día la verdad es que encontrar personas que hagan reforma es casi un lujo. Es casi un lujo encontrar a alguien profesional. Gracias. Y además de calidad. Y de calidad además. Gracias. Pues aquí en este caso presentamos a Lindsay Waller. Él trabaja en las plataformas petrolíferas, pero también tiene un aspecto cultural, ya que es escritor y está trabajando sobre su libro que pronto sacará a través de un agente en Málaga. Lindsay, if you want just to present your, maybe your work, your book. Okay. Well, I'll give you some background. My name is Lindsay Waller. I come from New Zealand. I've worked in the oil industry for 40 years as a diving life support supervisor, which has taken me all around the world. We do, we put divers down, down to very deep depths and I do, they're called saturation diving, so I look after them for 30 days in a chamber. We take the heat, they breathe helium and speak like Donald Duck. At the moment I'm retiring now and I'm written my first book, which is all about, it's called love and other afflictions. It's all about human relations. So I'm just getting it published at the moment, or trying to get it published at the moment, and hopefully it will sell well. Well, yes, although I had said that the oil platforms are petrolíferas, but more specifically the issue of buses that do specific work on the platforms. Y él luego, digamos, tiene que controlarles, los llevan al control durante 30 días, etc. Como esto lo está terminando y se está dedicando más a la parte cultural y está con su primer libro que se llama Amor y otros males. Y entonces eso es lo que va a publicar pronto. Yo quiero saber si va a seguir en español también. Sí, sí, se va, digamos, la primera versión en inglés, pero se va a traducir al español. ¿Para cuándo hay fecha? ¿Hay fecha? No, no, no. ¿Cuándo va a ser el libro? Espero en junio. A partir de junio. Bueno, ya mismo. Hay que presentarlo, ¿eh? Tenemos que hacer una presentación oficial, ¿eh, Malesa? So we have to do the official presentation. Oh, yes, no problem, no problem. Muchas gracias. 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 Vale, pues aquí presentamos a Bárbara, aunque creo que la mayoría de la gente ya la conoce, de Euroeconomics. Y Matilda, que es su compañera en el despacho, pero ellos son, digamos, del gremio fiscalista-economista, pero prefiero que se presenten ellos. Bárbara, por favor, si puedes presentarte. Claro, por supuesto, soy Bárbara, soy socia de la empresa Euroeconomics. Tenemos siete despachos en España. Tenemos casi 100 empleados en España. Nos dedicamos a compra-ventas, a herencias, a impuestos. Y aquí tenemos a mi compañera Matilda Bosch. Es también socia de la empresa. Ella es muy experta en compra-ventas de nueva construcción. Y estamos trabajando mucho. Tenemos muchos clientes de Holanda y de Bélgica. Y así. Vamos a preguntarle, Aya, ¿cómo se siente? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te sientes trabajando en la empresa? Bueno, trabajo por Euroeconomics con mucho gusto. Como Bárbara decía, yo llevo la parte de compra-ventas de nueva construcción. Eso es mi especialidad. Y hay mucho movimiento aquí en la costa. Entonces, sí, lo notamos nosotros también. Y, bueno, es un ámbito de trabajo donde siempre hay desarrollos. Y es un gusto estar parte de estos desarrollos y este ambiente. ¿Es esto el lujo, no? El que se está moviendo mucho ahora. ¿Es esto el lujo? Sí, estamos en una época de mucho trabajo. Pero todo es complicado. Y, pero, ya, es nuestro trabajo. Efectivamente, sí, digamos, el sector lujo está teniendo mucho empujón en lo que es la parte Marbella, sobre todo. Marbella, digamos, parece separado del mundo. Entonces, tenemos España y Marbella. Y aquí estamos. Es cierto, es un biotopo diferente aquí, sí. Y, ya, lo que notamos es que los precios aumentan. Y vemos compras de 14 millones de euros, 20 millones de euros, sin problema. Es que es increíble, sí, que anteriormente ya la gente tenía máximo medio millón, pero ahora son millones y aparentemente hay mucho dinero en el mercado. Eso nos da mucha alegría, lo que vivimos aquí. Sí, sí, sí. Lo que hablamos antes ya, que combinan la calidad de vida de España, sobre todo Marbella, que está dando mucho servicio y que, por lo tanto, podemos dar cobijo a este tipo de clientes, que es importante. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, qué interesante toda esta reunión con personas que se siente uno en familia. Hemos conocido escritores, bueno, también arquitectos, cuántos sectores de inmobiliaria, de todo un poco, ¿no? Es interesantísimo. Sí, 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 tenemos de todo, porque reciclaje, máquinas de aire, agua, y, como decía, tenemos también gente que son activos en Bélgica, aquí solamente son sociales, pero... Creo que nos faltan, ¿eh? Nos faltan todavía, digamos, arreglos florales para hoteles, por ejemplo, intentamos, también tiene que venir para servicio, para los contratos de luz, de agua, etc., también paneles solares. Entonces, quiero decir que intentamos realmente tener profesionales de todos los gremios para que podamos dar respuesta a todas las peticiones y necesidades de la gente. Pues, te felicito, porque ha sido perfecto todo el tiempo que hemos estado aquí y, bueno, pues, nada, nos apuntamos al próximo. Gracias a ti. Desde luego, muchísimas gracias. 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 Gracias.